¿Cuál es la belleza de la música? Las personas que son las facilitadoras musicales de la propuesta de los grillos musicales. Perdón, perdón, goceo o desenvolver, voy apareciendo despacito. Buenas, mi nombre es Sole. Mi nombre es Cori. Y nosotros estamos a cargo de la parte de educación musical en la guardería de Mi Mundo Orillo. Lo que hacemos en las clases por ahí es incentivarlos a los chicos a la música. Tratamos de que ellos vayan recorriendo también toda la parte de instrumentos. O sea, que vayan conociendo, que vayan experimentando y que vayan creando también. Hay varias salas. Esta es la sala de 4 y 5, que es donde ellos ya están trabajando con instrumentos como el violín, como la flauta, la parte de percusión. Tratamos de armarlos como una orquestita, en donde vamos haciendo repertorios como para que ellos puedan ir tocando. Después tenemos la sala de 2 años, en donde incentivamos a través del movimiento, a través de la música, toda la parte musical, ¿no es cierto? La sala de 1 año, que si bien son re chiquititos, también lo primero que hacemos es llegar y abrimos nuestra caja de instrumentos. Y ellos se acercan, agarran sus instrumentos y comparten con nosotros el repertorio. Y por último nos queda la sala de 3, en donde también tratamos de introducir ya los instrumentos musicales. Lo que nosotros logramos acá con los chicos es que ellos puedan estimular su creatividad, que puedan estimular su imaginación, que puedan expresarse a través de la música, porque realmente es un medio de comunicación muy linda, digamos, como para expresar lo que uno siente y para poder compartir también con demás personas. Y también lo que por ahí trabajamos con el tema de la música es todos los tipos de estados. O sea, por ahí hay canciones que son canciones para estar más tranquilos, canciones para bailar, canciones para alborotarse y demás. Y yo creo que es súper importante el aprendizaje de música que ellos tienen acá, digamos, todos los días, que hace a su evolución tanto musical, sentimental e intelectual también, porque la música trabaja una parte intelectual muy importante en todas las personas y sobre todo en los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!